Hola, bienvenida, bienvenido a Adama's Bienestar Holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 27 de mayo al domingo 2 de junio del año 2019. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Vamos a empezar las lecturas con las cartas de Roaring Virtue de la Virgen María, así que vamos a comenzar. Me guío por mi intuición y escojo la carta que siento que es la carta adecuada. En mis cartas hago lo mismo, escojo tres cartas, una para comienzos de la semana, una para mediados y una para el fin de semana. Me olvido que los mensajes angelicales se hagan presentes, en especial la primera carta para el día lunes y martes, para el miércoles y el jueves, y para el viernes, sábado y domingo. Y como cartas adicionales, escogí en esta ocasión la sanación con los ángeles también de Roaring Virtue. Muy bien, empezamos con la lectura y la interpretación de las cartas de esta semana. La Virgen nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Carrying, procurar. Así se ve la carta. Y dice, Heaven cares for me, and I keep my heart open to caring about myself, others, and the world. El cielo me procura a mí, y mantengo mi corazón abierto para procurarme a mí misma, a mí mismo, a los demás y al mundo entero. Y esto de procurarnos, bueno, si estás viendo el mundo, pues cada vez es mayor la disociación que hay de la sociedad. Y realmente, pues como he dicho en otras ocasiones, el que primero nos preocupamos por nosotros mismos, ¿no? Entonces vamos a procurarnos. ¿Y qué significa procurar? Pues es querernos, apapacharnos, ver qué es lo que nos hace falta, qué nos hace falta trabajar, involucrarnos con nosotros, ¿no? Y después de que nosotros estamos bien, estamos en armonía, estamos estables, estamos en nuestra plenitud, podemos procurar a los demás. Entonces, bueno, pues a la gente que nos rodea, al círculo cercano, sean familiares, amistades, y de ahí vamos expandiendo hacia los conocidos y desconocidos y demás, ¿no? Entonces, bueno, el universo nos está pidiendo el procurarnos primero a nosotros y luego a los demás. Y esto hago hincapié de una manera no egoísta, ¿no? El que, pues no sé, un político cuide sus intereses y sea corrupto y robe dinero y demás, pues no es procurarse a sí y a su familia en el sentido como está pensado, sino es realmente a través de todas las virtudes, la honestidad, la verdad, el amor incondicional, la compasión, la misericordia y demás, ¿no? Muy bien. Pero el día lunes y martes, la carta dice lo siguiente. Fuerza, fortaleza. Es el Arcángel Miguel y dice. Gracias, Arcángel Miguel, por darme la fuerza y la fortaleza para afrontar esta situación. Esta experiencia me fortalece y hace crecer. Amén. Veamos cómo se van enlazando, pero el día lunes, perdón, miércoles y jueves, la carta dice Abundancia. Y es el Arcángel Uriel y dice, exclama abriendo tus brazos, acepto con amor la manifestación inagotable de la fuente y de mi yo supremo ahora, soy digno de recibir. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, disolver obstáculos. Es el Arcángel Rafael y dice, Arcángel Rafael, ayúdame a disolver cualquier obstáculo en mi trayectoria, abrir caminos y a reconocer las oportunidades que se me presentan. Amén. Bueno, muchas felicidades y bendiciones a quienes cumplen años o celebran algo. La carta dice, amistad. Somos querubines. Muy bien. Entonces, bueno, si ves la última carta que es la que cierra el círculo, pues nos está refiriendo a la primera carta, que la amistad es importante. Y como somos seres sociales, muchas veces necesitamos del apoyo y de la amistad de las demás personas. Este, cuando queremos, no sé, interactuar de una manera sea comercial, a través, ahorita se me ocurre, una exposición de arte, ¿no? Bueno, pues interactúan diferentes personas, desde la persona que va a curar la obra, a quienes van a organizar, no sé, si hay una inauguración, pues a los meseros, mandar las invitaciones, este, pues tener a los conocidos que van a comprar la obra, etc. Entonces, bueno, interactuamos y necesitamos de los demás, ¿no? Igual, este, las meditaciones que doy, por ejemplo, este, pues es mucho más divertido y mucho mejor si somos más personas porque interactuamos y la energía se multiplica a que si no damos fuera yo solo o una persona más. Entonces, bueno, es importante que nos entrelacemos y que seamos tanto buenos amigos como el, dice la carta, recibir, ¿no? Saber recibir de los demás, el apoyo y demás. Entonces, bueno, mucha gente se asusta cuando ve esta carta que dice fuerza y fortaleza y, este, soy fuerte para, este, ante esta situación, ¿no? Entonces, bueno, muy al contrario, Miguel aquí nos está diciendo, tú puedes, tienes toda la fuerza y tienes la fortaleza para hacer lo que debas hacer en esta situación. Entonces, despreocúpate, ¿no? Aparte, yo estoy aquí, te protejo y te cuido. Este, por lo mismo está la procuración. Y, bueno, en abundancia, hay personas a veces que no se sienten merecedoras, ¿no? O piensan de que, bueno, ok, sí, pero un poquito porque si no, no va a alcanzar para los demás. Y yo, como entiendo, el universo es lo suficientemente amplio y generoso para que, para cada uno de nosotros, haya muchísimo, ilimitadamente, ¿no? Yo así le entiendo, por lo menos. Y el disolver obstáculos y abrir caminos, bueno, como sabes, Rafael es el arcángel que armoniza la situación. Se le conoce como el arcángel sanador. Entonces, bueno, armoniza el cuerpo en este sentido como el arcángel sanador, pero va mucho más allá de, ¿no? Es el armonizar, el abrir caminos, el, este, quitar obstáculos y demás. Entonces, bueno, va a ser una muy buena semana. Y te agradezco de corazón que compartas esos videos. Los hago con mucho amor. Este, igual que seas parte de, haga más bien estar holístico y que compartas y comentes estos videos. Hasta la próxima ocasión, con mucho amor. Namasté. Namasté. Namasté.